Damas y caballeros, finalmente tenemos los juguetes de Aquaman y el Reino Perdido, y son una basura, son malísimos, están chafísimas, van a ser evidentemente maldito fracaso, atentos. Nosotros podemos ver aquí un video, que es el que vamos a ver cómo lucen todos los juguetes de Aquaman y el Reino Perdido, y esta es Mera, ¿sí? Este es el personaje de Amber Heard, esta es Mera, miren nada más, aquí se ve en la vida real cómo luce Amber Heard, y aquí su juguete, Dios mío, parece pirata, parece chino, pero es original, les juro que estos son los juguetes originales que están vendiendo en Amazon, en Walmart y en todas partes, parece juguete sacado de China, no puede ser posible, ni siquiera se molestaron en hacer un maldito juguete bien, es simplemente sorprendente. Pero bueno, vamos a ver este video, y yo me quedé alucinando cuando vi estas basuras, miren nada más. Super cool, dice todavía, a ver, esta persona al parecer le gustaron los juguetes, pero yo veo aquí una basura, pero bueno, seguimos, miren Aquaman, para que vean chicos que prácticamente es la tienda original, o sea, estamos hablando de que son los juguetes originales de Aquaman, de Warner DC y todo. Ok, miren aquí tenemos el juguete de Aquaman, no se ve tan mal toda esta parte de su traje, pero miren su rostro, su rostro es, es una basura. Chicos, miren nada más, aquí Jason Momoa y aquí el muñeco de Aquaman, no, ni siquiera se parece, honestamente, miren aquí tenemos el muñeco de Jason Momoa como luce. Aquí está la visión y la imagen que nosotros podemos observar del juguete de Jason Momoa y aquí podemos verlo en la vida real. Están super mal hechos, es que les repito, parecen juguetes chinos, carajo, es una porquería total y esto básicamente me recuerda que hemos estado viendo mucho en estos años, hemos estado riéndonos sobre los juguetes de Marvel, sobre los juguetes de Disney, de las princesas, nos ríamos de la sirenita, de las filtraciones de Blancanieves. Pero chicos, a ver, sí, los juguetes de la sirenita son patéticos, pero honestamente está bastante mejor, hay que admitirlo, los juguetes de la sirenita están mucho más decentes. Es que aquí se parece bastante más a Hailey Bailey, la verdad es que está bastante más bonito el juguete, bastante mejor maquillada, o sea, si tú me preguntas, si yo tuviera un hijo y una hija y mi hija me pidiera el juguete de la afro sirenita, honestamente yo no se lo daría, mi hija nunca vería una porquería así si yo tuviera hija, obviamente, es lógico. Pero supongamos que yo fuera Woke, ¿no? Yo sí compraría este juguete quizás, no está tan mal, y eso que es un fracaso en ventas, y eso que está en promoción, miren nada más, o sea, aquí nosotros podemos ver que ya está a 18 dólares esta versión de la sirenita, porque hay otras que están como a... ¿cuánto están? Hay otras versiones de la sirenita que están súper baratas, pero bueno, el punto es que lo de Aquaman es vergonzoso, y miren esto, esto es increíble, ¿qué carajo es esto? Dios mío, se ve chafísima, parece que me lo van a regalar esto en... ya ni siquiera en el tianguis, cuando tú vas a las ferias y te dan esos juguetes, parece juguete de feria, en serio, es que es una mierda. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que nos muestran en este video, interesante. El traje clásico. Aquí tenemos el otro traje, ¿vale? Nada mal, miren, la musculatura y todo. Eso sí, tiene un buen tamaño, eso sí, no me quejo. Black Manta parece juguete de feria, es que se ve chafísima, pero chafísima, Dios mío. No puede ser posible, es que, ¿a quién se le ocurrió comercializar esto? Obviamente van a fracasar, de una vez se los digo, van a fracasar, van a estar en desconto, van a estar en promoción, porque son juguetes que están saliendo para Navidad. Y honestamente, seamos sinceros, a nadie le dan ganas comprar esto. Y además, por si fuera poco, debemos recordar que la película de Aquaman está siendo un fracaso, la película de Aquaman se está desmoronando. Acabamos de sacar un video hoy mismo, donde yo hablo de que Aquaman ya ni siquiera es el primer lugar en los Estados Unidos. Es el segundo, y adivinen qué les ganó, la afrosirenita, una película con Hailey Bailey y con la afrosirenita, le ganó a Aquaman. Esto es vergonzoso, pero eso es la cruda realidad. Pero bueno, el punto chicos, es que, por si fuera poco, a ver, si los muñecos y los juguetes todavía fueran decentes, pero ni eso fueron capaces. Película de mierda, juguetes de mierda, ¿qué carajo es esto? Dios mío, no, 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 es que esto es lo peor. A ver, seamos honestos, estamos felices, ¿no? Por lo menos es bonito saber que el peor de los juguetes es la lunática, la desquiciada de Amber Crazy Hair. Dios mío, es que no se parece, miren esta basura, esto no es Amber Hair, discúlpeme. Esto, Dios mío, es que, pusieron una random, le pusieron el cabello rojo y ya. Dijeron, a ver, ¿cuál es el rostro más común? Esto no es Amber Hair, me va a disculpar, pero este es Amber Hair, miren muy bien el rostro de Amber Hair. Amber Hair será lo que quieran, sí, está loca, es una realidad, pero está guapa. O sea, la realidad es que Amber Hair es una chica muy atractiva, muy tóxica, muy lunática, lo que quieran, pero sí es muy atractiva. Y el juguete de Amber Hair es, está horrible, discúlpeme, pero esto es, me recuerda, así la ves en la noche, en la fiesta, ¿no? Y al despertar, así es como se ve al despertar. Madre santa de Dios, es una basura. Es que es impresionante lo mal hecho que está, ni el cabello está bien hecho. O sea, los juguetes de la Sirenita, por lo menos, miren los detalles del cabello de la Sirenita, miren el cabello, chicos. El cabello, nada que ver, es otro nivel. O sea, claro que está mucho mejor hecho, mucho más elaborado. Estamos hablando de juguetes que valen 18 dólares, les recuerdo. Y hasta en el cabello hay diferencia. Mientras que con Aquaman ni eso se molestaron a hacer bien. Esto obviamente no lo va a comprar nadie. Estamos de acuerdo, ¿no? Nadie va a comprar los juguetes de Mera, ni siquiera sé por qué se esmeraron en hacer juguetes de ese personaje. Si sabemos que es alguien sumamente odiada, sumamente repudiada. Estamos hablando de una mujer que todos odian, honestamente. Amber Hair ya no tiene popularidad, ya no tiene fama, ya no tiene reputación. Su carrera está por los suelos. Además, la realidad es que yo creo que la van a correr de Hollywood por completo porque la gente la detesta. Es una de las personas más odiadas del año 2023. Pero bueno, aquí está su juguete. Una basura total. Pero vale, vamos a seguir viendo qué es lo que nos enseñan. Miren nada más. Lo que sí está bien, bueno, más o menos, es el traje. O sea, el traje, los trajes no están tan mal. Los trajes sí tienen un poquito de acabados. Mi problema más bien es con el rostro y cabello. El empaque. Dios mío. Qué carajo. No puede ser posible. Estamos hablando de qué es este personaje de aquí, ¿no? No se parece nada. Simplemente dijeron, vamos a poner a un güero aquí. Y ya, es todo. Imagínense, chicos. O sea, en pocas palabras, esto es completamente vergonzoso. Ah, miren, las versiones pequeñas. Un poquito mejor, un poquito mejor. Pero sigue siendo una basura. A ver qué más hay en las versiones pequeñas. El traje, Black Manta, sigue siéndose chafísima. Mera en versión pe... No, pues, esto... ¿Qué es esto? ¿Esto es Greta Thunberg o qué carajo? Esto es Greta Thunberg, chicos. Es increíble. Estos son los juguetes de Aquaman. Esto es Greta Thunberg. Esto es... Bueno, se supone que es Amber Heard. Miren la diferencia. Amber Heard, así se ve la fiesta, al amanecer. Dios mío. Qué absoluta porquería. Creo que ha quedado claro, ¿no? Los juguetes de Aquaman y el reino perdido son un total y absoluto desastre. Y les garantizo que serán un fracaso legendario. Muy pronto lo veremos. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Hasta la próxima!